Hoy, una persona que pensa soltanto en faremuri. Todos, todos los muros caen, hoy, mañana o dentro de 100 años, pero todos caen. Esta fue una de las muchas frases que ha manifestado su santidad Francisco, refiriéndose a la represión para todos los migrantes indocumentados que anunciaba el recién electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mire, yo le diría que el muro no necesariamente se construye en la frontera México-Estados Unidos. El muro se construye en la frontera México-Guatemala y el muro se construye en la frontera Honduras-Guatemala. Es decir, estos propios presidentes pueden construir los muros también. No solo Donald Trump puede construir muros, sino Juan Orlando también. Recuerde que emigrar es un derecho humano de cualquiera. Lo que no debe pasar es que una persona debe de huir e irse de su país producto del miedo y el temor. Se estima que en Honduras al año salen aproximadamente unos 100.000 compatriotas hacia Estados Unidos de manera ilegal. De esto, solo un 17% logra llegar. Y de acuerdo a una encuesta realizada en los primeros meses de 2016 por la encuestadora Sid Galut, el 56% de los hondureños están dispuestos a emigrar por los flagelos de la pobreza e inseguridad. El problema de desempleo que tiene Honduras y el subempleo es el mismo, básicamente por los últimos cuatro o cinco años. Porque crece la población y aumentan las oportunidades, pero las oportunidades no aumentan en proporción al crecimiento de la población. Ahora, la gran pregunta es si Donald Trump cumplirá o podrá realizar esas amenazas de terror que sembró durante su campaña política en contra de los migrantes, algunos confían en que no. El presidente Obama, premio Nobel de la Paz, demócrata, un hombre progresista, ha sido el que más hondureños ha deportado. La política norteamericana no depende tanto del presidente como es en Honduras. O sea, ya no tienen un régimen de presidencialismo fuerte como sí lo tenemos en Honduras. Autoridades del Banco Central ven con preocupación este tema, por lo que representan las remesas en la economía hondureña, asegurando que la amenaza de Trump es solo para los que tienen problemas con la justicia. Y eso afectaría, por supuesto, lo que es el crecimiento económico, reduciéndolo en un punto o dos puntos. Pero hemos visto que realmente esto ha cambiado, el discurso del señor Trump ha ido más conciliador, ha estado llamando gente de los partidos demócratas, y ya está hablando de una deportación de aquellas personas que tengan cuenta con la justicia y que estas situaciones sean graves. Lo que significa de eso se está hablando ya de unas personas que tengan esa situación, se habla de 50.000 personas y de diferentes países. El subcoordinador del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras explica que el impacto sería grande a nivel social, económico, repercutiendo directamente en la caída de la empira frente al dólar. Prácticamente las remesas son el principal generador de divisas del país, que de alguna manera, o en gran medida diríamos más bien, es un elemento que atenúa la crisis económica y social que tiene el país, porque hay hogares que prácticamente dependen de las remesas para poder sobrevivir. Monseñor Guido Charbonó apuntaba que lo primero que se debe hacer es generar condiciones de seguridad y empleo para evitar que los hondureños salgan de su patria y así no arriesgar más vidas humanas. Bueno, es un problema grande, ¿verdad? De la migración es una consecuencia de todos los problemas que hay ahí, porque tengo comprobado que cuando hay trabajo en una X zona, entonces la gente no piensa en emigrar, porque ya hay trabajo. Y cuando hay paz, entonces la gente no piensa en irse, porque quiere estar con su familia. Esto es lo más lógico, lo más correcto, es promover un clima de paz y promover la inversión en el trabajo. Ahora, ¿cuáles deben ser las medidas que debe tomar el gobierno de Honduras para frenar estos altos índices migratorios y qué programas se deben crear? Bueno, varias consideraciones. La primera es que las deportaciones siempre han sido masivas desde Estados Unidos, pero lo tercero es que nos llama a la reflexión en el sentido que tenemos que ser nosotros quienes solucionemos nuestros problemas. Con la cooperación de todos, evidentemente, pero necesitamos abrir espacios y oportunidades aquí en Honduras. O sea, no podemos seguir nosotros como país diciendo que la causa de todos los males es la desintegración familiar y tener como política generar empleo en maquilas, que lo que hace es desintegrar la familia. Entonces el mismo Estado está generando desintegración y genera migración. Entonces necesitamos revisar nuestra política social, nuestra política económica, si queremos tener resultados distintos a los que hoy tenemos. El gobierno central reconoce que estos dos problemas son la principal causa de la migración y que ese es el gran desafío, crear condiciones. Y vuelvo a repetir, aquí se trata de que vayamos generando oportunidades y mejores condiciones a nivel general, porque la raíz del problema es la falta de empleo y oportunidades en el país. Y los inmigrantes que regresen al país, pues se trata de que tengan oportunidades y que ya se quite el incentivo de irse. Y el que se vaya, pues que se vaya legal, pero ya la ilegalidad, ese es el tema que debemos combatir por un tema de humanidad. El embajador de Estados Unidos manifestó que él espera que con el cambio de gobierno continúen las buenas relaciones entre Honduras y este país norteamericano, y que es muy pronto para emitir un juicio. Datos de hondureños que viven en Estados Unidos. Hondureños que viven en Estados Unidos, 1.200.000. Nacidos en Estados Unidos, 420.000. Legales, 213.000. Posibles deportados son 567.000. Según datos del gobierno, en el año 2015 se deportaron a casi 78.000 hondureños, y en lo que va del año las deportaciones suman más de 63.000, por lo que diferentes sectores explican que las deportaciones son inevitables, sin importar cuál sea la política del gobernante de ese país norteamericano. Desde Notifidez, le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Ludin Drone. Les informó Isabel Torres. ¡Suscríbete al canal!